Es Guillermo Naranjo, ex jugador de América y hoy director deportivo de escuelas Nido Águila del Club América. Las instalaciones de Coapa son sede de la eliminatoria en el Distrito Federal de cara a la Copa de Naciones Danone, algo importante para la institución Azul Crema. Creo que compartimos muchos de los valores, Grupo Danone, Club América y esta alianza va en beneficio de los niños. Nada más lo que queremos es que tengan el mejor de los torneos, de hecho me parece que es el mejor torneo nacional sub-12, con muchísimos equipos de todos los sectores de nuestra sociedad y eso me parece muy bien, que sea incluyente para todos. Naranjo recuerda cuando América fue campeón en el 2009 de la Copa de Naciones y tuvieron la posibilidad de representar a México en Sudáfrica. Los niños nunca tuvieron esa posibilidad o nunca creyeron tenerla, de viajar tan lejos a un país tan exótico como Sudáfrica y jugar un Mundial. La verdad es que fueron los sueños cumplidos de muchos de nuestros jugadores. Actualmente la Copa de Naciones Danone es el mejor lugar para buscar talentos de jugadores menores de edad. La verdad es que está contribuyendo con eso porque por el momento es la Copa más disputada, que en sus etapas finales tiene un gran nivel. Y a mí lo que me gusta es que tiene muy buena organización, mucha armonía y un entorno muy bueno para los niños.